Divertida, todo el día se rían cacajalas Con su cua 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 por aquí voy allá Porque hoy es un día especial ¿A dónde va Lulú? Ven corriendo tan de prisa Con tu vestido rojo y tus grandes zapatillas El baile va a empezar y no quiero llegar Y bailar hasta que salga el sol Lulú menea la patita, menea la patita Mueve las olitas y se da una vueltecita Se agacha despacito, se encuentran un brinquito Así, así, hasta que salga el sol Lulú menea la patita, menea la cojita Mueve las olitas y se da una vueltecita Se agacha despacito, se encuentran un brinquito Así, así, hasta que salga el sol ¡Hola Lulú! Saluda a nuestros amigos para que vuelven contigo Es una patita que es muy divertida Todo el día hay cierre y arca trajadas Con su cua 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 por aquí y por allá Porque hoy es un día especial ¿A dónde va Lulú? Voy corriendo también risa Con tu vestido rojo y tus blancas zapatillas El baile va a empezar y no quiero llegar tarde Y bailar hasta que salga el sol Lulú menea la patita, menea la colita Mueve las olitas y se da una vueltecita Se agacha despacito, se levanta un brinquito Así, así, hasta que salga el sol Lulú menea la patita, menea la colita Menea la patita, menea la patita y se da una vueltecita Se agacha despacito, se levanta un brinquito Así, así, hasta que salga el sol Así, así, hasta que salga el sol Así, 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 hasta que salga el sol Lulú menea la patita, menea la patita